Como sonar a que ríe bien No sé cómo, mierda sigue la canción Aparece hoy, me aparece ¿Dónde está el amor? Y esto fue todo, nos vemos en el próximo video ¡Chao! Ah no, eso, eso, eso fue el final Buena vuelta, buena vuelta ¡Muy buenas a todos! Estamos por fin de vuelta en un nuevo video Sí, al fin, el nuevo video Al fin, la verdad que pasó mucho tiempo del último video Y tenía ganas de volver a filmar, a grabar Estaba con muchas ganas ahora Así que, bien, bien Pero bueno, basta de echarle y vamos a lo nuestro El video de hoy trata de los excesos Pero... ¿Qué es un exceso? Exceso, 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 exceso Exceso, 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 ex mucho de algo y eso es malo. Aunque no me vendría nada mal tener exceso en dinero y mujeres, ¿se lo imaginan? ¿Por qué? ¿Por qué es que yo quiero ir a Trump City? Bueno, según internet, un exceso es el hecho de sobrepasar cierto límite, cantidad o valor que se consigue de normal o razonable. También dice, con exceso es la acción abusiva e injusta. ¿Quién está editando esto? ¿Quién está editando esto? ¿Vos? Ya vas a ver, ¿eh? Ya vas a ver. Como dije antes, todo en exceso es malo. Entonces, acá les traigo los efectos secundarios de algunos de exceso. El exceso con los videojuegos, además de los supuestos problemas que trae como deformaciones de la columna, hombros caídos, pérdida de la visión, pérdida de masa encefálica por la constante radiación de rayos X del monitor y una leve tendencia a tener los fascículos por el piso debido al tiempo que te pasas sentado, trae problemas relacionados con la pérdida de la noción del tiempo. Ya que, una hora de juego productiva es en realidad 5 horas de improductividad. No, 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 no. ¡Pendejo! ¡Apagá eso y bajá de estacionar! Pero... ¿La hora que íbamos a cenar? ¡Eso fue ayer, bobo! Otro problema que trae es un sentimiento de euforia que hace que todo lo que hagas en la vida real, se sienta como si fuera algo épico. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Otra situación que trae graves problemas es el exceso con las comidas. Todos sabemos que comer es una de las cosas más lindas, pero en exceso nos lleva a hacer cosas extrañas ante la falta de esta. Comida, 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 comida. ¡Ahhh! No hay nada, no hay nada. Solo, solo este poco de azúcar, un poco de azúcar. ¡Ahhh! ¡Qué hambre, qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! ¡A comer! ¡A comer! ¡Qué rico! Definitivamente la pura leal sabor Por último, este exceso es el más moderno Surgió de las nuevas exprimidoras y licuadoras En exceso, esta música logra que el consumidor entra en un estado de paralisis cerebral que lo lleva a comunicarse con distintos componentes electrónicos que realizan bailes confusos y nada sensuales ¡A comer! 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 que me ayudan muchísimo. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!